Música Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién de ahí? ¿Puedo ir a ritorno? ¡Mincchio! ¡Mincchio! ¿Quién es? ¡Rota bucata! ¡Atterno! ¡Bucata! ¡Oh, por qué miseria! mamma mia mamma mia accendiamo un po la macchina e da tempo che mizica mizica accende e accesa la macchina si ragazzi è accesa si è accesa possiamo riscaldare un po il motore ma non andiamo da nessuna parte di sicuro rosso fisso siamo senza benzina c'è il mio stereo si io mi vedo la musica e il video scaldiamo il motore chissà 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 chissà